El líder de Podemos echó en cara a los muertos en las residencias a Díaz Ayuso, cuando él era responsable de los geriátricos. Esas competencias, como el resto de la gestión sanitaria, ha estado siempre en manos de los gobiernos autonómicos. Queremos también una desescalada hacia la verdad y la transparencia. Pandemia digital desinfectando su finismo. ¡Aca atrás! Pues no, Feijó no fue el que ganó, por más que ha estado repitiendo. El hecho de que no haya sido presidente porque él no haya querido es un bulo, no es así. Hay unas normas dentro de nuestra democracia que no es la persona más votada, la que automáticamente es presidente. Hay otros sistemas electorales que es así, como por ejemplo el de Argentina, que hay una segunda vuelta y tal, pero la Constitución y nuestro sistema democrático, el que tanto defienden la derecha y que se autorrogan como los constitucionalistas verdaderos, pues solamente cuando les interesa. Ya lo hemos visto con el secuestro del Consejo General de Poder Judicial, pues cinco años sin cumplir la Constitución, y dicen que lo hacen para defender de que no se politice la justicia. El principio de transposición siempre, continuamente, es de locos. Y lo he dicho, ayer vimos como la sesión de investidura, como ya más o menos intuíamos, o era más o menos público después de que se conocieran, pues los acuerdos con Junts, con PNV, con el resto de formación, incluso con Coalición Canaria, la realidad es que era una realidad que Pedro Sánchez iba a ser presidente, con los datos que estáis viendo en pantalla, 179 sí, 171 no, y en realidad, yo no sé si ha pasado más veces, pero un apoyo, democráticamente hablando, según las reglas del juego que tenemos, que luego podemos entrar en un debate si nos gusta más o menos y todo esto, ¿vale? Pero la realidad es que Pedro Sánchez fue investido presidente, con el apoyo de todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular de Vox y de UPyNE, que la verdad, UPyNE es como el PP de Navarra, así que, o una mezcla entre PP y Vox. Pero bueno, esta es la realidad, esto conllevó a que esta mañana, bueno, pues ahí lo veis, Pedro Sánchez prometa ante la Constitución y el rey Felipe VI su cargo como presidente del Gobierno, más o menos como siempre, así que, por más que haya un relato de este hijo, de que el que ha ganado él, por más que haya un relato que es todo un golpe de Estado, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras. ¿Lo veis? Me imagino que lo de Felpudo es este, volverá a salir, lo de los borbones a los tiburones y todo eso, que era un cántico más de la izquierda, pues, o republicano, bueno, pues ahora hay una derecha muy amplia de republicanos, insultando al rey por permitir esto, muchos de los cánticos iban dirigidos al rey en estas manifestaciones, pero bueno, ahora parece que la izquierda es el defensor de la monarquía, de la policía, incluso del orden y la ley, y que, bueno, pues hay como un movimiento ahí de tablero un poco raro. Bueno, quizás yo creo que es un poco una exageración del relato por parte de la derecha para calentar las calles, como hemos estado viendo, pero la realidad es esta, que una vez más, pues las normas de la democracia son como son en nuestro país y han dado como presidente a Pedro Sánchez. Edu Nividia, que ha estado, bueno, ha estado tanto, creo yo, que ha estado en toda la sesión de investidura, si no me equivoco, pero también ha estado en las manifestaciones de Ferraz, y es posible que el lunes lo tengamos como invitado para que nos cuente un poco qué ha pasado dentro y qué ha pasado fuera. Y según él, esta ha sido la mejor foto de Claudio Álvarez, que, bueno, pues está ahí en primer plano aplaudiendo a Pedro Sánchez y de manera borrosa, pues aparece el señor Feijó y por aquí hay una adaptación de Mauro Entrialgo. Así estamos. He ganado yo, ahí sigue todavía Feijó diciendo, he ganado yo, tal, bueno. Y esto me ha recordado este momento, un poco de... Yo creo que es bastante... Es un resumen de lo ridículo de la estrategia, pero también porque Pedro Sánchez la ha combatió muy bien con este tipo de actitud, descojonándose de la cara de Feijó. Vamos a escucharlo de nuevo porque es tremendo. ¿Cómo voy a decir que he ganado si estoy perdiendo las votaciones en esta cámara? Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. Bueno, el tema de cómo ha ganado Pedro Sánchez, ya os digo, no es que sea ni mi político favorito, ni, bueno, ya sabéis que soy bastante crítico con el PSOE en la mayoría de los casos, pero hay que reconocer que el crecimiento de Pedro Sánchez como orador es tremendo, sobre todo cuando se enfrenta a Feijó, es espectacular. El Senado lo destrozaba siempre, pero es que lo volvimos a ver en la sesión de investidura con el tema de Antonio Machado, cómo lo reventó y con esto, claro, lo quedan en ridículo, incluso esa carta que le respondió. Es decir, saliéndose un poco de nuestras simpatías, militancia, ideología, siendo objetivo, el meneo que le ha estado pegando estos meses Pedro Sánchez, ha sido tremendo y creo que esto fue el culmen. Sí, te pido la cara de... Esta es muy buena. Claro, y lo disfruta, lo disfruta no solamente el PSOE, creo yo, no solamente lo disfruta, no lo diputó el PSOE, sino la militancia del PSOE, evidentemente, y yo diría que en todo el espectro de la izquierda, o por lo menos que sea, o tenga ideas que se anteponen o que confrontan a las de la derecha o de Feijó, también lo disfruta. Yo personalmente, yo lo disfruto porque es tan ridículo, es como, no puede ser que este señor esté repitiendo todo el rato que el que ha ganado es él, que es ilegítimo, y yo creo que lo más efectivo es tomárselo así como se lo toma Pedro Sánchez. No es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiéndose... Bueno, este fue el choteo, más o menos, o creo que resume bastante bien lo que ocurrió ayer, es decir, no fue solamente una derrota arismética, sino que fue una derrota también de argumentos, ¿no? De lo ridículo, de ese mantenimiento, de que todo era ilegítimo, que el real, el único que había ganado era él. Bueno, y eso lo ha sustentado, y evidentemente no solamente lo ha sustentado, eso es un plan, un guión, cómo justificamos que perdemos cuando nos damos por ganadores, y que no solamente lo ha repetido el señor Feijó. Lo que decía, para la gente que lo esté pasando mal, pensar siempre que hay gente que lo pueda estar pasando peor, como Ana Rosa, que se tendrá que tragar esto, como dice Españolazos, si estáis teniendo un mal día, pensar en Ana Rosa y listo. Y ahora os voy a decir por qué, porque no solamente se va a tener que comer esto, que es un poco la narrativa, que no solamente ella, ¿no? Pero ella como la reina de las mañanas, y fijaros lo que decía el día después de las elecciones, cuando supimos que tenía toda la pinta que PP y Vox no iban a gobernar, y que iba a gobernar de nuevo Pedro Sánchez. Enhorabuena a Alberto Núñez de Seijo, ganador de las elecciones generales, y enhorabuena a Pedro Sánchez, perdedor de las elecciones generales. Enhorabuena a Alberto Núñez de Seijo, ganador de las elecciones generales, y enhorabuena a Pedro Sánchez, perdedor de las elecciones generales. Bueno, recordad que hubo todo un plan para tener a Ana Rosa en la mañana, en la tarde, todo esto, pero es verdad que el adelanto de elecciones le jodió los planes a Ana Rosa, porque era justamente el cambio entre el programa de la mañana y de la tarde, y la forzó a alargar las elecciones. De hecho, este día tenía preparada una entrevista con Feijo, que finalmente no hubo, porque pensaba ya que iba a ser presidente, y así lo daban, y tanto Inda y el resto lo daban por hecho. Y claro, no solamente eso, es que también conocimos que Ana Rosa, el programa de Ana Rosa, había hecho récord histórico negativo, con un 7%, y en el artículo este que veis ahí de la vanguardia, dan los datos, 7,1% es la cuota de pantalla que tuvo, y ella, cuando le preguntaron antes que empezara el programa, dijo que todo lo que estuviera por debajo de un 14% sería un fracaso. Entonces, imaginaros, ahora vamos a ver también un poco cómo trataron el asunto en el programa, y bueno, lo que pongo aquí, también, haciendo un poco mención a los premios Pinocho, al programa donde más se difunde bulo, pues fijaros, arrasó el programa de Ana Rosa con un 66,5%, y no solamente eso, sino que uno de sus invitados, Mario Vaquerizo, también ganó la categoría de farambulero 2023, con mayoría absoluta, 55,7%, es uno de los activos que tiene ahí, bueno, ya sabéis, todo el tema de Ayuso y Ana Rosa, creo que eran 11 millones de euros, no sé la cantidad, pero una, no sé, 11, 15 millones, bueno, una auténtica burrada de millones de euros, de Telemadrid a la productora de Ana Rosa, y que luego, pues esos intríngulis, ¿no?, de llevar, pues mira, lleva esto, y bueno, lo de Mario Vaquerizo, también, con el tema del dinero que ha recibido de Ayuso, ¿no?, y el giro radicalizado que ha hecho, bueno, pues a ver si le llega a Ana Rosa, que ha vencido el premio Pinocho al programa donde más bulos se difunden, y por lo menos se anima un poquillo, pero bueno, el destrozo es tremendo de audiencia, es decir, ha salido fatal, evidentemente, no ha influido como ella quisiera, y bueno, lo de, evidentemente, que ha ido con todo, pero bueno, no ha influido tanto, quizás, como lo hacía desde el programa de la mañana, Ana Rosa entra de lleno política para cargar en bloque contra la herida de Nistia y Pedro Sánchez, bueno, ha tenido una intervención completa, pero al final, bueno, pues este es el día siguiente, bueno, a que empezara la investidura, ¿no?, el mismo día de la investidura, creo que fue. Buenas tardes. Bueno, lo primero, ya tenemos presidente de gobierno, ya sabrán enterar ustedes, ¿no?, Pedro Sánchez, presidente de gobierno para cuatro años. Solo hay una que aplaude, que es Susana Díaz, que es el ala derechista del PSOE, precisamente, a quien quisieron poner para quitarse a Pedro Sánchez, bueno, ya sabéis toda esa historia, para que no gobernara con Unidad Podemos, y el resto, pues me imaginé, que no le hace mucha gracia. Bueno, atentos a las caras en el programa de Ana Rosa, del chino hablando del acuerdo PSOE-YUN, hasta el casquero del país, Jorge Busto, están a punto de llorar. No, no, fijaros las caras, es que es tremendo. Bueno, el Antonio Caño, otra de esta creo que era de La Razón, el Jorge Busto del Mundo, bueno, aquí es que son todos espectacular, espectacular las caras. Pero bueno, es lo que es, bueno. Aquí había un par de, con el tema de la investidura de Sánchez, un par de clics que se ha currado Daniel Globo, que creo que es interesante, un poco resumen de lo que aquí ya hemos hablado mucho tiempo. Y de hecho tuvo un conflicto judicial, aunque fuera administrativo, Bildu con Ana Rosa, que tuvieron que hacer en público el comunicado en su programa. Entonces, bueno, vamos a ponerlo un poco por recordatorio, ¿no?, de los méritos de por qué Ana Rosa, para la comunidad de pandemia digital, tiene el programa donde más bulos se difunden y aparte por mayoría absoluta. Hicieron ahí toda una ingeniería para beneficiar a la derecha, pero le ha salido el tiro por la culata. La gente creo que tiene una percepción de Oscar Herrera, Bildu, que probablemente ha ido adquiriendo más en estos últimos años, que no es ni de lejos tan negativa como la que desde algunos medios de comunicación y redes sociales, algunos y algunas se empeñan en lanzar todos los días. Y que Otegi diga que ellos son un partido de progreso, ya entonces se meriza... Ya hay alguna periodista notable en este país que ha sido condenada y ha tenido que... No, no ella, fue su sustituta de verano o no sé quién, la que tuvo que leer un texto de rectificación, porque nos llamó de todo. Bildu tiene a su espalda... Como no se salva es suprimiendo el estado de alarma. Imagínese usted lo que hubiera ocurrido este sábado si se hubiera acabado el estado de alarma. Termino con una rectificación. Esa es la frase, Bildu tiene a su espalda muchas muertes de españoles. Es que es brutal la de Ana Rosa. El director general de la Federación de Partidos... Esa es la casualidad que fuera sustituta Ana Terradillo la que tuvo que leer, porque evidentemente Ana Rosa no se iba a bajar a tener que comerse sus palabras y pedir disculpas. ...de Ría Bildu, el 26 de mayo del año 2020, remitía una carta ejercitando su derecho de rectificación, por la que quiere que indiquemos que no es cierto que la Federación de Partidos Euskal Herria Bildu tenga sobre sus espaldas ninguna muerte de españoles. En fin, ahí queda esa rectificación de mayo del año 2020. Esta señora probablemente desde su magazín diario de las mañanas y de reina de las mañanas le dará igual lo que Bildu haga, porque ya tiene una idea prefijada de lo que es Bildu, pero probablemente es que conozca muy pocos votantes de Euskal Herria Bildu, conozca muy poco o nada de la trayectoria de Euskal Herria Bildu y probablemente no quiera conocer nada de cuáles son las luchas políticas y la defensa de qué posiciones políticas mantiene Euskal Herria Bildu a lo largo y ancho de nuestro pequeño país, que es Euskal Herria. Es importante que se entienda que un país no es más rico si todos sus ciudadanos cada vez son más pobres, que un país no es más fuerte si cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes, que un país, en definitiva, será un país más digno, más decente y más justo cuando sus gentes lo perciban como tal y no como le quieren decir desde los medios. Bueno, supongo que eso también dice mucho, ¿no?, del rigor periodístico, pero bueno, a ver, que estamos hablando también de una periodista, pues que tuvo que reconocer que el libro que él se dedicó a venderse lo había hecho un negro, entre comillas, o sea que bueno. Bueno, este es un poco el foco sobre el asunto de Bildu, que ya veis que tuvo que hacer una rectificación por orden judicial y aquí viene un poco el resumen que yo decía de Ana Rosa, que le da méritos para ese premio que le habéis concedido, el premio Pinocho, al programa que más bulos difunde. Hay gente que se llama periodista y miente todos los días y nosotros no siempre los desenmascaramos a esos individuos. Ayuso, que está haciendo una gira por Estados Unidos, está siendo recibida, bueno, ya se lo contaremos más. Ayuso, que no se... Está siendo recibida por estudiantes para fomentar inversiones en España y el español se va a reunir con estudiantes españoles. Por todo el mundo. Ayuso, que no se haría una foto por todo el mundo. Es que las eléctricas en España ya ganan muy poco. Bueno, poquísimo, poquísimo, poquísimo. Tú fíjate, la eléctrica Iberdrola, 3.600 millones. La eléctrica Andesa, 1.394 millones. El líder de Podemos echó en cara a los muertos en las residencias a Díaz Ayuso cuando él era responsable de los geriátricos. Esas competencias, como el resto de la gestión sanitaria, ha estado siempre en manos de los gobiernos autonómicos. Queremos también una desescalada hacia la verdad y la transparencia. Eduardo, Inda, bienvenido. Es que... Te saco hoy dos artículos que me hicieron a mí personalmente por alarmista y decir que estábamos haciendo un show con ponernos una mascarilla. ¿Te lo enseño? Ana, aquí... Febrero, ¿eh? Febrero. Aquí no. Sí, sí, perdona. Aquí unos sí y otros no. Bueno, vale, pues aquí en este plató tú y yo nos hemos dado abrazos. ¿No? Nos hemos ido de viaje... No. Dice que no. No, Ester, ¿no? Pero sí, diciendo a la gente que no tuviera miedo y que había que hacer la vida normal. No, es verdad. Porque los responsables sanitarios estarían de hacer nuestra vida normal. Ay, Estercita. A ti sí te lo permito. Pero yo creo que si Inda fuera un caballero, debería pedir disculpas por lo que hay. ¿Te vas alguna vez, Cari? En la vida, en la vida. A lo que íbamos. Tú te vas de viaje este fin de semana. Yo me voy de viaje este fin de semana. A Italia. Vas a coger un avión, yo voy a coger un tren. Vamos a seguir haciendo nuestra vida normal, ¿no? Bueno, pues... ¿Qué está pasando? ¿Por qué llegan estos líderes a gobernar? En países supuestamente desarrollados. Santiago Barcal, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Darán un paso al frente para presentarse a candidato a presidencia de gobierno? Veremos. Hasta luego, va. Santiago, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. En fin, este... Había por aquí otro... Bueno, este momento es espectacular. ¿Cómo se puede consentir que nos mientan en toda la cara sin ningún pudor? Las eléctricas en España ya ganan muy poco. Es que... Es que un personaje... Bueno... Hay un golpe de Estado en Bolivia. Lo que ha habido es un pucho de lazo del que era presidencia de Bolivia. El Juan Carlos no ha huido, se ha marchado. Aquí en este plató tú y yo nos hemos... En fin, es que... Es espectacular. Bueno, y por espectacular esta señora, que es Ana Vázquez, también, que va por todos los platós... Y es que esta la ha tenido que poner porque es brutal. Atender a... Estas son las primeras espadas del Partido Popular, ¿eh? El fin justifica a los medios, tampoco lo ha dicho nunca. No lo escribió nunca Maquiavelo. Es decir, como dijo Maquiavelo, el fin justifica a los medios. Llegó a decir y fiaros que para arreglarlo, ¿qué otra frase usó? El fin justifica a los medios, tampoco lo ha dicho nunca. No lo escribió nunca Maquiavelo. También, eso es otra cosa. Yo de Maquiavelo sé la separación de poderes que acaba de matarse. ¡Se hija! Creo que se refiere a Montesquieu, ¿no? Lo de la separación de los poderes. Y aquí se lo arroga a Maquiavelo. Es que es pete. Claro, Maquiavelo, Montesquieu, bueno, más o menos. El fin justifica a los medios, tampoco lo ha dicho nunca. No lo escribió nunca Maquiavelo. También, eso es otra cosa. Yo de Maquiavelo sé la separación de poderes que acaba de matarse. ¡Se hija! El fin... En fin. Bueno, así está el tema. Creo que no ha salido bien el plan de Ana Rosa y Feijó. Y nada, al final, por pura gravedad democrática y por los datos y por, bueno, pues nuestra normativa, nuestra constitución, pues desde hoy Pedro Sánchez es presidente. Y Ana Rosa está en récord negativo. Y Feijó, yo creo que también está en las últimas. No sé si a Ana Rosa... Es más, yo creo que Ana Rosa, incluso con ese récord de audiencia negativo, va a durar más que Feijó, que ya vimos, y hablaremos, ¿no? De Ayuso, como no puede... Tiene que ser siempre la novia, ¿no? En la boda y la muerta en el funeral. No se hablaba de ella, ¡pum! Pues sacó lo del hijo de puta, que luego dijo que le gusta la fruta. Y al final, otra vez, esa ingeniería comunicativa de Miguel Ángel Rodríguez, que es maquiavélica, entonces sí que es maquiavélico, que le dio protagonismo una vez más. Bueno, lo vamos a ver, pero ya, mi vaticinio es que Ana Rosa va a seguir más tiempo en Mediaset que Feijó como líder del Partido Popular. Vamos, me apuesto que va a ser así. ¡Acabó! Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.